Soy paciente hemofílico. En la fundación de la hemofilia sabían que el factor 8 y el factor 9 para el tratamiento de la hemofilia estaba contaminado. Empezaron a tratar a los pacientes con el factor 8 y 9 infectados con el HIV. Cuando ya la Organización Mundial de la Salud había advertido que no se use. Aplicaron el producto infectado a los pacientes y ahí se produce la explosión del HIV en la población hemofílica que después se traslada a toda la demás gente. Yo sé que los factores infectados me los dieron, pero no sufrí el HIV. Pero sí la hepatitis C, con la cual hice todo el tratamiento en el cual les comenté antes. El juez Bonadio no hizo oídos sordos, sobresegué a los imputados. No hizo las cosas como la lógica indica y como los hechos lo indican. Tendría que haber procesado a los médicos. El juez Bonadio lo denuncio yo, le pido el jury por falta de justicia. Me baso en los hechos reales. Esperamos que haya justicia porque son muchas las causas en las cuales este juez está involucrado.